Roberto, que muchísimas gracias, como te he dicho antes, de verdad, por hacernos el hueco, bueno, por hacernos el hueco y vamos a transmitir esto a un grupo de gente, que sigue el canal, respirando azucarito, que no te lo he dicho. Bueno, pues como te decía, yo no traigo preguntas preparadas, pasadas un poco, he improvisado, aunque estaba vendiendo en el metro y señalo el móvil porque se me ha ocurrido mandar un whatsapp así a la lista de difusión que tengo y decir, oye, ¿a quién quiere hacer una pregunta? Entonces las dejamos para el final y te las hago, ¿vale? Bueno, te voy a presentar lo primero, Roberto Aguado, psicólogo especializado en psicología clínica, corrígeme si me equivoco, terapeuta, esto no me acuerdo como es, de psicoterapia. Eso es, y además eres director desde que se fundó del Instituto Europeo de Psicoterapia. Eso es, y además, autor entre otros, yo, vamos, no me ha pagado nada ni tengo, pero es que de verdad te lo recomiendo, es emocionante saber emocionarse, voy, bueno, casi casi por el principio, ya un poquito más avanzado por la página 100 y me parece un libro muy interesante, aparte de este libro eres autor de otros y has colaborado como coautor, ¿no? Sí, en total, yo he escrito cinco libros y luego he colaborado en otros tres como coautor, entonces ya son ocho obras las que llevamos. Muy bien, y has participado como colaborador, has sido en Radio Nacional, en Unacero… Y eso fue una experiencia tremenda, he estado ocho años con Manolo HH, en un programa muy chulo, que se hacía de tres a seis de la madrugada, en directo, con Natural en Radio Nacional en Unacero del Rey. Y luego, pues te digo, y tengo un programa en Unacero a nivel nacional, los veranos. Trabajo basivamente con Begoña cuando sustituye, en Unacero, en Unacero, en Unacero. Me gusta la radio. Un montón, un montón. Y tuve además la oportunidad, como te decía antes, de asistir a otro idioma de charla que diste en la Facultad de Educación. Me encantó, me encantó. Es que pones especialmente en práctica lo del tema de las emociones. Yo me sentía como una alumna, yo trabajaba antes en un colegio y teníamos hablas cooperativas, intentábamos hacer actividades dinámicas, me sentía en la actividad más dinámica como alumna, captaste esa atención de todos, ibas poniéndonos números ahí, es una gestión emocional para que nos llegase bien la información súper importante. Claro, la emoción es el pellico. Si algo no te pellica, no te enteras que existe. Y date cuenta de que nuestro cerebro tiene que estar atento a miles de estímulos a la vez, aunque parezca que hay pocos. En esta habitación hay muchos estímulos que nuestro cerebro tiene que transmitirse la idea de que esta inseguridad, que no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza. Por lo tanto, nuestro cerebro tarda en ambientarse para dejar de lado algunos estímulos que no son importantes y colocarse en lo que llamamos la focalización, que sería la atención en el estímulo adecuado. El estímulo que nuestro cerebro escoge es el que emociona. La emoción hace que el cerebro tenga ese pellisco que provoca que de todos los estímulos posibles sea escogido ese o esos que en ese momento es importante para el cerebro. Por lo tanto, si no hay emoción, no hay atención. Y si no hay emoción, no hay aprendizaje. Pero claro, esos estímulos de los que hablas, los percibimos muchísimos a nivel inconsciente, ¿no? Y luego la información que nos llega... Claro, eso es. Cuando elegimos un estímulo y le focalizamos, pues ese estímulo está más en el primer plano, como si fuera una gestal. Y los demás siguen estando en nuestro cerebro, pero están en otro nivel. Es la diferencia entre figura y fonda, como decía la gestal. Entonces, lo que coges como figura es lo que para ti en ese momento representa lo más importante. Saber escoger el estímulo más importante es algo muy complicado y que hacen las personas tan solo inteligentes emocionalmente. De hecho, a algunas patologías, realmente lo que les pasa es que el cerebro no sabe escoger, que es lo importante. Están a todas y eso, de alguna manera, como que bloquea el sistema. Como si a un ordenador le llevamos a la vez muchísima información y entonces, como no sabe jerarquizarla, pues eso bloquea el sistema. En algunas enfermedades como el autismo, en la hiperactividad, hay muchas, lo que ocurre es que hay un bloqueo del sistema porque el cerebro que se ocupa de poder focalizar no sabe hacerlo. ¿Eso tiene que ver con lo que comentas en el libro de cerebro tipo 1, cerebro tipo 2, sería el tipo 2 y no tiene porqué? Todos los cerebros que están en cerebro tipo 2 son cerebros que están saturados, pero sobre todo están secuestrados. Podríamos decir que el lóbulo frontal orbital es el responsable de no saber hacer esa focalización, pero claro, si estamos secuestrados por una emoción que se instala en nosotros y por más que queremos salir de ella no podemos, eso de una forma repercute también en el lóbulo frontal orbital, la diferencia es que en el cerebro tipo 2 una persona tiene un autodiálogo, se puede estar hablando diciendo ¿Por qué me pasa? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué me tengo que grabar las manos y tengo un top? ¿Por qué tengo este miedo tan absurdo de salir solo a la calle? ¿Por qué estoy tan definido? Entonces ahí vemos que la persona está racionalizando y aunque no puede salir de la emoción porque está secuestrado, pero su pensamiento sigue, por así decirlo, un circuito normal, mientras que cuando tenemos ya una saturación del lóbulo frontal orbital, la persona está bloqueada. Ni pensar puede. Estamos en una sensación de descontrol en el que aunque parezca que estamos pensando, estamos realmente bloqueados. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, hay algunas preguntas relacionadas con esto, ¿no? Por ejemplo, el tema es la ansiedad. Hay una persona que pregunta ¿qué se hace en casos de ansiedad extrema? Carlos, en concreto, en casos de ansiedad extrema en la que tienes pavor a relacionarte con las demás personas y ¿es necesaria la medicación en este caso? A veces sí. A veces sí, porque el componente genético también es importante y luego después el componente, digamos, estructural. Hay personas que están tan secuestradas que por mucho que le demos herramientas de gestión, pues necesitan que cambie el clima cerebral, químico para que puedan hacer el cambio, ¿no? Entonces les viene muy bien que se les aplique una química cerebral artificial a través de la medicación para que puedan ayudarle a poder hacer ese cambio. ¿Qué hay que hacer con ansiedad? Pues sustentar inseguridad, estar en curiosidad, estar en admiración. Cuando tú eres capaz de hacer ese cambio emocional, ya no estás en miedo. Para salir del miedo, primero hay que aceptarlo y después hay que cambiar a otra emoción. ¿Que no podemos? Entonces, hay desde vías de gestión emocional hasta vías de tratamiento clínico. Lo que ocurre es que la persona, no sé si Carlos es uno de ellos, pero la persona que tiene trastornos de ansiedad se hace trampas. Porque lo que no quieres es tener ansiedad. Y cuanto menos quieres tener ansiedad, más te da. Eso es porque focaliza la atención, ¿no? Donde pones la energía y la atención. Claro. ¿Qué puede hacer Carlos? Divertirse la vida. Haz que no puedo porque la ansiedad no le permite, no, que crees que te vas a un infarto, que crees que te va a pasar algo. Pero, ¿estás creyendo? Dejar que esa creencia se coloque en un plano de realidad. Tienes que darte cuenta, averiguar que son solamente trampas que hace tu cerebro para mantenerte en la ansiedad. Y se sale de la ansiedad cuando uno está, de alguna forma, ensemismado con la vida. Una de las cosas peores que ocurre con la ansiedad es, aunque tengamos muchas ilusiones, tenemos una vida muy aburrida. Y a veces la ansiedad no nos ayuda porque lo que no podemos hacer es libres. Una de las cosas que la gente que parece trastorno de la ansiedad no sabe es que la ansiedad ayuda a poder no cometer ese paso, no hacer ese paso que le daría libertad. Porque tenemos miedo mucho a la libertad. Tenemos que saber que cuando alguien no puede hacer algo de la ansiedad si no le ayuda a otro, ese otro le está mandando dos comunicaciones. La primera es que te ayudo porque te quiero, incluso dejo de hacer cosas que yo estoy haciendo para estar a tu lado. Pero la segunda es que, gracias a que lo hago yo contigo, certifico que tú lo puedes. Ya. Por lo tanto, en muchas ocasiones. Yo desde aquí, ¿no? Claro. En lugar de tu apoyo, amor. En muchas ocasiones la ansiedad lo que nos ayuda a tomar decisiones en las que rompamos vínculos que son tóxicos para nosotros. Muy bien, muy bien. Una cosa que me gustó muchísimo en la charla del otro día, hablas que no sé en qué contexto ni dentro de qué frases, pero del amor, de la importancia del amor, de conectarse con esa energía del amor y la importancia que realmente tiene, ¿no? Muchas veces lo del amor queda relegado así como, o sea, el mundo del yoga o… Bueno, esto es un poco… No, el mundo del yoga es un mundo extraordinario. O, o, o… Pero también científicamente, ¿eh? Científicamente, ¿eh? Científicamente, ahora estamos viendo cómo bajo esa emoción de amor va cambiando, ¿no? La energía… Rojas Marcos, que ha sido director de la Psiquiatría Social en Nueva York, en que, bueno, padeció las Torres Gemelas in situ. Se ha gastado un presupuesto enorme en hacer estudios, por ejemplo, en Roms, y una de sus conclusiones, puede ser todos esos millones de dólares, es que las personas salen de las drogas gracias al amor. El amor no es ninguna cosa romántica, no a este nivel. Los niños, los bebés, ser humano cuando nacen, le tienen que dar leche con amor. La leche va a alimentar sus células, pero el amor alimenta otra cosa muy importante para el bebé. El bebé, cuando nace, el sistema emocional le tiene totalmente maduro. Sin embargo, el sistema cognitivo, eso va madurando. Nuestro lóbulo frontal orbital tarda en madurar hasta los 21 años. Se va mineralizando y hemos sido capaces de crear una mayor capacitación desde las funciones ejecutivas superiores. Pero cuando nacemos, ya tenemos maduro el sistema límpico, el sistema emocional. El bebé sabe que si no hay un adulto, si no hay un adulto de su especie que le cuide, va a morir. Por lo tanto, sentir que te aman es el certificado que garantiza que voy a seguir vivo. Y cada vez que no sentimos algunos de los amores básicos, fundamentales para el mamífero, entramos en una situación de crisis. Eso, en un niño muy pequeño, en un bebé, es trágico. En una persona de 40 años, posiblemente no le mate físicamente, pero puede estar viviendo muerto en vida. Por lo tanto, lo que yo hice cuando publiqué mi primer modelo de terapia de interacción recíproca en 1995, lo que hice fue una investigación para ver cuáles eran esos amores que si no los tenemos, si no los conseguimos de nuestros referentes, que no los referentes son los padres, pero los referentes son los maestros. ¿Qué nos pasa? Igual que cuando tú no consigues tener equilibrado la insulina, pues vas a tener unos síntomas y si no lo equilibras, vas a tener un síntome. Y si no lo equilibras, vas a poder morir. Pero por lo mismo ocurre yo. Me pregunté en ese momento qué amores eran necesarios para no enfermar. Y ahí aparece toda esa idea de esas necesidades básicas que se pueden descomponer en formas de amor distinto y que son necesarios para el ser humano para poder sentirse vivo y comida. Que investigan todo lo que es maravilloso, ¿no? Porque... Fue muy creativa. Porque lo que hice fue... Te lo explico. Yo para entonces tenía alrededor de unos 2.000 pacientes. Y la idea... Sin nada. La idea era que el motivo de consulta es la creencia que tiene la persona que le está haciendo sufrir. Es decir, cuando llega una persona a un lugar como este y le preguntamos... ¿Por qué vienes que te trae aquí? Su motivo de consulta es su creencia de lo que le hace sufrir. Pero nos hemos dado cuenta que los seres humanos tienen una trama vital que realmente lo que es es una reunión de vínculos. Esa reunión de vínculos, cuando algo crea una tensión sobre ellos y se pueden romper, esos puntos de cruce que son vínculos, es como si estuvieran rompiendo lo crucial. Y entonces aparece un emergente, en forma de emergencia, que es lo que lleva a la persona a pedir en ese momento consulta. Por lo mejor lleva enfermo mucho tiempo. Pero la emergencia es porque el vínculo, ese punto de cruce, lo crucial, se está descrebajando y entonces aparece la emergencia. Esa emergencia siempre trae consigo un motivo de consulta. Y el motivo de consulta es una creencia. Nosotros, en el trabajo, deberíamos no resolver solo la creencia, sino también lo que se está rompiendo por dentro. Y eso es el conflicto. Pues bien, con esos motivos de consulta que tenía con esos dos mil pacientes, hice una bolsita a través de sus calificaciones de lo que le había llevado al psicólogo. Y podríamos decir, una muestra importante, que serían los motivos por los que una persona cree enferma. Si hacemos una análisis de covarianza de esa bolsita, pues nos salieron tres bolsitas, que tenían un peso de homogeneidad, bueno, no muy alto, pero tenían un peso de homogeneidad. Es decir, lo que hacemos es de todo lo que hay en esa bolsa, vamos a meter en bolsas que lo que hay dentro tienen común cosas. Pero salieron tres bolsas. La primera bolsa la llamamos apego. La segunda, contención. Y la tercera, delimitación. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos enferman psicológicamente cuando han tenido problemas en los apegos, cuando no han sido contenidos de una forma, digamos, normal, habitual. ¿Te refieres a los límites? Eso sería el tercero. Los límites, sería el tercero, la tercera bolsa, la delimitación. Ah, muy bien, claro. La contención es, voy a poner en este ejemplo, apegarte es esto, contener es esto y delimitar es esto. Es decir, yo tengo que tener la sensación de que estoy sostenido por una familia, por un colegio, por un ayuntamiento, por un gobierno. Tiene que haber una autoridad que no me coloca como que estoy desprotegido. Y eso puede ser los brazos de tu madre, de tu padre, o puede ser simplemente esa contención que se necesita para que tú no estés descontenido, para que no estés fuera de contenido. Entonces, esas tres bolsas, lo que pasaban no mucho, desde el punto de vista científico, quería decir que había cosas que hubo metido en cada bolsa que no se parecían mucho a lo que había dentro. Ya. Y es volver a hacer otra análisis y que vayan a hacer de cada bolsa. Claro, nos salieron ya bolsas muy homogéneas. Es decir, lo que había en ellas son muy parecido. Y entonces aparecieron nueve amores que los mamíferos lo editamos. La que compone la bolsa de apegos es la admiración incondicional, la valoración y la identificación como persona única. Si alguien ha tenido problemas en estos tres niveles, puede enfermar. En contención teníamos pertenecer a una familia, a una tribu, a un apellido, tener un lugar de convivencia y tener seguridad y protección. Porque alguien te protege, tienes alguna persona que está pendiente de ti y te protege. Y no puedes ser uno mismo, ¿no? Hombre, a los dos meses vas a decir. No, claro, claro. Y a los dos años también. Y a los veinticinco. Protegerse a uno mismo funciona cuando tienes una policía que te protege. O cuando tienes un juez que te protege. O cuando tienes un alcalde que te protege. Si ninguno tenemos esto, tampoco vamos a protegernos a nosotros mismos. En los lugares donde hay guerras se sabe muy bien que porque tengas 35 años y te quieras proteger muy bien si no hay un orden. Por eso es tan importante que haya un orden. Eso no significa que haya una esclavitud, pero sí un orden. Y la última bolsa, la de la limitación es que te pongan límites ni angostos ni muy estrechos. Que tengas algo muy importante que es que sigas a la autoridad desde el cariño, lo del terror. Y por último, que tengas segunda oportunidad. Las personas que no han tenido estos nueve amores vienen a realizar consultes. ¿Y todo eso se puede aplicar en una relación en pareja, por ejemplo? Claro. Lo que pasa es que me gustaría que en la relación de pareja hubiese una sensación asimétrica. Estamos hablando que estos amores hay que realizarlos con tus referentes. Y un referente es alguien que tiene con tu una relación asimétrica. Es decir, es una persona autoridad que te hace de brújula. Como tu pareja sea asimétrica en casar con tu padre o estás ennoviado con tu hijo o viceversa. Sería conveniente que los iguales tuviéramos relaciones así. Cuando yo estoy aquí, las relaciones así estamos a tortas. Y las relaciones así son muy injustas. Claro. Esto Dios lo sabe. Ah, sí, ¿eh? Punto. En momentos en que yo estoy aquí y para esta cosa concreta yo sé estar aquí y tú estás aquí. Y en momentos en que tú estás aquí y yo estoy aquí. Es más un complemento y un apoyo. Eso es. Muy bien. Hay otro tema que me llama mucho la atención, me interesa mucho y es, no sé si nuevas investigaciones o cuando decimos nuevas ya llevan años, ¿no? De la relación que hay entre el corazón y el cerebro que se comunican también al lado del intestino, ¿no? Como desde el cerebro. Sí. Te decía que el corazón y el intestino lo notamos. Hay otros órganos, otras entrañas, que es lo que yo llamo entrañable a las entrañas. Porque no se nota ni cuando se nota malo. Las hígado, páncreas. Y ya como has comentado antes, los chinos sí que asocian a distintos órganos al hígado el hígado, ¿no? Bueno, nosotros también, estamos atrás del hígado. Los chinos con su medicina china lo que hace es dividir el cuerpo en meridianos. Y cada meridianos está relacionado con unos fluidos emocionales. Entonces, es verdad, la vesícula y el páncreas, claro que te liberan unos ácidos. Y por tanto, pues eso no es muy dulce, no estás en calma. Se produce la rabia en esos órganos, ¿no? Entonces, el cerebro lo coordina todo. Y realmente eso que llamamos emoción, eso aparece en el sistema límbico y eso está dentro del encéfalo. Lo que pasa es que ese cerebro límbico, ese cerebro mamífero, se lleva muy bien con las vísceras. Y se conexiona muy bien con las vísceras. El óvulo frontal vital no. La información que entra por nuestros sentidos, uno de ellos es el cenestésico, que es nuestra sensación sentida de nuestra piel, de nuestras entrañas, de nuestros músculos. Todas esas sensaciones que entran por los sentidos van a parte del cerebro que llamamos sensorial. La vista sobre todo en lo central, el oído sobre todo en el temporal, la cenestesia, el olfato y el gusto varietal. Entonces, una vez que allí llega esa información, todo eso se manda al óvulo frontal vital. Que éste no tiene ninguna conexión con la realidad. No tiene ninguna relación con la realidad. Y se regula y toma decisiones según la información que le han mandado las zonas sensoriales del córtex. Pues bien, el córtex tiene menor relación con el corazón y con el intestino que el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Por tanto, científicamente tenemos que decir que eso que llamamos emoción no está ni en el corazón ni en el intestino, está en el cerebro, pero lo sentimos en el corazón y en el intestino. Son los que se quejan y son los que hacen que te duela el corazón. Y el corazón dice, no duele. Bueno, pues no sé si duele. Pero cuando alguien te ha dicho algo que le quieres mucho y sientes que ha hecho algo horrible contigo, tienes un dolor, una presión. Y es porque ahí toda la musculatura que está alrededor del corazón se comprime, porque es como si te hubieses entrado con un palo y te hubiesen hecho un hematoma, ¿no? Y pasa lo mismo con el intestino. Pero y entonces no podríamos decir que en el caso del corazón, ¿no? Por ejemplo, del intestino también son receptores de sensaciones o porque el sentido no va a decir cerebro, corazón y luego corazón informa, sino que es el corazón el que realmente percibe, ¿no? Son emisiones. No son receptores, son consecuencias, son emisiones. Es decir, la emoción que se crea en el cerebro es la que regula el ritmo cardíaco. Si yo estoy en rabia y eso se crea en el cerebro, mi corazón va a un ritmo, mi respiración va a un ritmo y la temperatura donde va la sangre de mi cuerpo también va a un lugar o a otro. Si yo desde mi cerebro entro en miedo, mi corazón va a un ritmo, distinto al de la rabia. Es decir, las emociones se activan en nuestro cerebro y eso repercute en nuestro corazón y en nuestro intestino. Que a su vez informe al cerebro y decirte, ¿estoy así? Sí. Y a su vez, por vía genestésica, el cerebro siente lo que está pasando. Y este que no se entera de nada de lo que está ocurriendo, pues interpreta que eso es un infarto. Ya tenemos una persona con un posible ataque de ansiedad. Porque al pensar que ese corazón que está latiendo, la interpretación es que es un infarto, pues alarma. Entonces se produce una especie de bola de nieve donde me alarma, alarma más el corazón, el corazón alarma más, me alarma. Y así entramos en una bola de nieve. Sin embargo, si somos capaces de hacer otra intervención cognitiva y cuando tengamos el corazón amigo y decimos, que mi corazón se está preparando para salir corriendo, porque se está creyendo que hay un león ahora delante de él. Y cuando el corazón se pone así, lo que tendríamos que hacer es salir corriendo, no al médico, salir corriendo. Y según vas corriendo, se te va quitando la ansiedad. Eso es. Eso es. Muy bien. Pues yo creo que me voy a pasar a las preguntas que me pasaba la gente por WhatsApp. A ver, Lola dice, ¿qué se puede hacer con esas personas que no saben tomar conciencia del momento en el que están? Si es Lola la que no sabe tomar conciencia del momento en el que están, habrá que entrenarse para poder estar aquí ahora. Si es otra persona, es decir, la persona que sea ella la que tome esa conciencia en la que le habrá. Es un entrenamiento. A veces nuestro lóbulo frontal está tan obsesionado en anticiparse y por tanto puede estar en el futuro, o está anclado en el pasado, que si no le enseñamos ya ha cogido un vicio. Te voy a poner ejemplo. Imagínate tú algo que no te gustó y te pasó con una profesora o un profesor. ¿Te viene la cabeza? Gancha con algo que no fue bonito como un profesor o una profesora. Pero tiene que ser profesor o profesora, ¿no? Vale. Vale, ya. ¿Colgamos? Ya, ya. ¿Y tú lo imaginas? Sí. ¿Lo puedes recordar? Sí. ¿Y qué edad tenías ahí? Tienes doce, trece. ¿Y qué edad tenía tu profesor o profesora? Cuarenta y muchos. Y aunque ahora sabes que tú no tienes doce, ni tu profesor cuarenta y muchos, sigues viéndote con doce, con cuarenta y muchos. Claro, verdad. Y eso significa que tu cerebro sigue viviendo como que está pasando ahora, eso que ocurrió hace veinte años. Sí, sí, sí. Eso es lo que tenemos que enseñarle. Gracias por lo de hacerle. Eso es lo que tenemos que enseñarle a Lola. A distinguir lo que es su fantasía de lo que está pasando ahora. Si yo estoy recordando lo que me dice un profesor y eso me produce rabia o me produce miedo, el miedo lo siento ahora. Por lo tanto, estoy contaminando de ese miedo por mi recuerdo, mi presente. Si mi cerebro está siempre en el pasado, porque no es capaz de darle el solo paso, no es capaz de darse cuenta que eso que pasó ya no va a volver a pasar nunca. En ese momento no podré estar aquí en el ahora. Hay herramientas para enseñar. Claro, la tendremos que enseñar con su cerebro y si es otra persona. Es lo que decías de transformar las experiencias en vivencias. A contrario, transformar las vivencias en experiencias. Cuando tú sigues viviendo lo que ocurrió, sigue siendo una vivencia hoy. Mientras que si solo transformas en experiencia, es que sabes que aquello pasó, pero hoy no está pasando. Entonces no te contaminas tu presente con el recuerdo del pasado que crea una vivencia que no tiene que ver con lo que está pasando en este momento. Muy bien. Pues se lo diremos a Lola. Lola es muy consciente, que han hecho una formación con nosotros, pero me imagino que será. Bueno, milagros. Dice, ¿cómo se convive con los problemas sin quitarte la alegría? Ignorándolos, pasando, no dando importancia. No tienen alegría. A mí me encantan las personas que no siempre están en alegría. Me parece que una de las cosas más horteras que hemos hecho los psicólogos y la psicología positiva es decirle a la gente que tiene que estar siempre alegre. Me parece muy hortera. Es lo que comentabas en tu charla el otro día. ¿No puedes estar estancada de una emoción? No. Estar secuestrado. Yo quiero que mis hijos estén tristes si se les muere su narcota. Yo quiero que mis hijos estén alegres si estén en una fiesta. Yo quiero que mis hijos estén seguros cuando están en una situación de un examen. Yo quiero que mis hijos estén en miedo si un perro viene a morderles. Porque van a adaptarse muy bien. Entonces, cuando tenemos una emoción fuera de la alegría, no tenemos que estar diciendo que tengo que estar alegre. Si no tengo que sentir esa emoción, si es adecuada, útil para ese momento, dejar que se expresen y luego ya vendrán momentos donde puedo estar en la alegría. Pero vuelvo a repetir, de lo más sortera que yo he visto nunca en nuestro profesor, es decirle a la gente que tiene que estar alegre siempre. Porque eso es enfermizo, imposible y es hacer una mala gestión de lo que es la realidad. Claro, a lo mejor también el problema vendría, no sé si es el caso de esta pregunta o no, el estar estancado en la tristeza. Pero posiblemente estemos en la tristeza porque no creemos que tenemos que estar alegre. Tenemos que pensar que Noruega es el país que parece ser más feliz del mundo, es donde más suicidios hay. La inteligencia emocional es poder activar la emoción adecuada para cada situación. Y cuando te vienen situaciones de alegría, siéntela. Y cuando te vienen situaciones de miedo, siéntelas. Y cuando te vienen situaciones de rabia o de tristeza, siéntelas. Si lo que te vienen últimamente son situaciones de rabia, miedo o tristeza, ¿cómo vas a estar alegre? Intenta construir situaciones de alegría y ahí las sientes. Pero no es una vez. No esperes estar alegre para construirlas. Sí, o taparlas, ¿no? Tapar las otras. Pues muy bien, muchas gracias. Mercurio dice, ¿cómo contener la emoción sin generar bloqueos? ¿Cómo contener la emoción en situaciones en las que puede ser contraproducente expresarla? Nunca es contraproducente. Lo que sí que es contraproducente es estar en la emoción no adecuada. Pero si yo esas situaciones de rabia, ¿cómo no me voy a bloquear si quiero contenerla? La pregunta es la que la responde a Mercurio. Si yo intento contener una emoción, es como poner al charpán un tapón. No has callado la emoción. Claro. Pues ¿cómo no me voy a bloquear? Es tanto la tensión que creo en mí que mi cerebro se va a bloquear. Si alguien ha hecho algo para que yo esté en rabia, sólo estaré en la rabia adecuada si no me contengo. Y una cosa muy sencilla es decirle a tu interlocutor esto que estás haciendo o que me estás diciendo me está poniendo muy rabioso. Te lo comunico. Ah, pero eso no es digno, no es social. Pues pues entonces te lo tienes. Ya. Y tendrás un 11. Efectivamente. Luego vienen los problemas. Leila dice, ¿se pueden dominar las emociones? Si sí, ¿cómo? ¿Aceptar las críticas significa gestionar mejor las emociones? Cuando la persona acepta las críticas es el que está seguro sí mismo. Porque si lo que me critican es adecuado, doy las gracias, aprendo, porque todo el día tengo que estar aprendiendo. Si la crítica no es adecuada, porque la da importancia. A no ser que es que ya tenga algo dentro de mí que me afecte. Si a mí me dicen gordo, solamente me va a molestar si yo tengo un complejo por estar gordo. Si a mí me alguien me dice, ¿qué gordo estás? Me pasa mucho. Cuando llego a un aula en un colegio, los niños me dicen, ¿qué gordo estás? Pues me los como. Y yo les digo que una de las cosas que me hace estar tan gordo es que me los como. Porque dicen con una naturalidad. Y dicen, ¿qué razón tienen? Pues que sí, claro, pues estoy muy gordo, pero ¿me vas a querer con este gordo? Ya lo intento, pero mira, no puedo en este momento. Entonces, que te sientas mal porque te llaman lo que eres, que te digan que estás haciendo mal algo, que estás haciendo mal, eso no es una crítica, eso es un favor. Ahora, cuando alguien es agresivo contigo, sí, 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 porque le atiendes. Entonces, ¿qué te pasa a ti para que tenga tanto poder esa persona? ¿Por qué se meten tú adentro y te acostas con él luego después? ¿Por qué estás dándole vueltas? ¿Por qué contaminas a tu familia de lo que te han dicho? ¿Cuál es la debilidad para que alguien que es un idiota tenga tanto poder contigo? Porque si no es un idiota, es que lo que te está diciendo te viene bien. Y entonces, una persona no tiene que controlar nunca sus emociones. Vamos al principio. Tiene que gestionar. Y la gestión es identificar que eso que estoy sintiendo no es útil para el momento. Si lo que estoy sintiendo no es útil, voy a hacer lo posible para cambiar. Si me dicen gordo y me siento muy rabioso, estoy encontrando que eso no es útil porque la persona ha hecho una realidad. Y yo respondo como que tengo que tapar desde mi rabia, matándolo, para que si no está en su cabeza, no está la gordura en mí. Me parece muy patológico. Entonces, aunque parezca que estoy hablando, no, no. Estoy diciendo cómo se hace. Hay que gestionar las emociones para que cuando lo que te está sucediendo no tiene que ver contigo, tengas la capacidad de liderado intrapersonal, te sientas suficiente dueño de ti mismo que nunca los pensamientos de otros ocupes más espacio que tus propios pensamientos. Y si es así, entonces el querer es una veleta. Es una persona dependiente. Es un poco como desde la neutralidad, ¿no? Casi un poco como desde la escuadra, ¿no? Esa es la sensibilidad. Desde ahí tenemos que pivotar todas las emociones. La persona segura es la que se permite estar en rabia y luego vuelve. Se permite estar en miedo y luego vuelve. Se permite estar en alegría y luego vuelve. Se permite estar en curiosidad y luego vuelve. La persona que no está segura lucha contra el miedo, lucha contra la tristeza porque cree que si entra en ella ya la va a devastar y la va a denigrar. La persona segura no tiene ningún tipo de miedo a la crítica porque ella sabe qué es lo que es. El problema es que dejes que los demás sepan más de ti que tú. ¿Sabes una cosa? Dímelo. Vas a vivir contigo toda la vida. Claro. Claro. Y eso no sé si la gente lo tiene muy claro. Y es importante que si vas a vivir contigo toda la vida, tú seas quien mejor te conoces. Pero para eso no debe ocurrir que le dices a alguien, cierra los ojos y dice, ay, qué aburrimiento. Ay, pues no me siento bien. Ay, pues esto no me gusta. Ay, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Ah, que es una pérdida de tiempo estar contigo. Tú no puedes estar contigo. Y cómo te vas a conocer. ¿Qué opinas de las meditaciones? ¿Crees que ayudan? Si son meditaciones naturales me parece una pasada y una manera de conseguir salud. Ahora, si tenemos un personaje que tiene que ser muy hippie y muy de meditar y muy de estar en la luna pero luego le gusta la pasta tanto como a los demás y lucha por ello y sus acciones no tienen que ver con... me parece una ortera. Entonces, hay una historia también portera y es que tú tengo que vender el Ferrari e irnos al Himalaya a meditar. Mira, no tengo Ferrari. Y si no lo hago todos los europeos del Himalaya, vamos al día de Yuna a grabar esto. De hecho, meditamos de forma natural. Yo a veces estoy fregando... Bueno, yo soy profesora Yuna. Vos lo haces de forma natural. Pero estoy fregando dos platos y eso lo digo a mis alumnos. Y es que aprovecho ese momento para meditar, ¿no? Que estás un poco ahí como... ¿Qué es la meditación? Es la contemplación de uno mismo sin juzgarte, sin criticarte, sin enjuiciarte. Y eso lo crea una emoción que se llama admiración. Es un chute de acetilcolina secundaria a la activación del ácido gamma-aminogutírico y que produce una activación del ácido gamma-aminogutírico. Y a partir de ahí, comienzas a aprender de lo que te rodea sintiéndolo dentro de ti. Y eso tiene que hacerse de una forma natural. ¿Qué definición más original y científica de la meditación? No sé si es original científica, ¿eh? Científica, científica. Pero de aquel que se crea que porque esté una hora al día, en silencio, intentando... Y luego tiene miedo a sus fantasmas. No quiere conocerse realmente. Y lucha contra sus recuerdos. Y realmente se tiene miedo y se tiene asco a sí mismo. Pues... No. La meditación debe ser algo natural. Y luego sí, luego buscamos momentos. Y sobre todo, yo diría que a la gente que no está acostumbrada, tiene que buscar a una maestra o un maestro de meditación y que le ayude como guía social y fundamental. Pues... Por último, ¿qué te gustaría decir a la gente que no se está viendo? O algo que quieras compartir y que no haya salido en la conversación y... Porque dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, o quizás dentro de 1, todo lo que he dicho es mentira. Pero hoy es lo que sabemos en ciencia. Y yo os lo digo. Muy bien. Porque, bueno, es verdad que la filosofía bérica, bueno, todas las escrituras béricas, van a veces un poco por delante, ¿no? De lo que científicamente va demostrándose y ibas como acercándote poco a poco con la... Muchas de las cosas que yo he dicho hoy, dentro de unos... de un tiempo, y ojalá estemos para... decirlo otra vez delante de la cámara, pues... de lo mejor que equivocados estábamos. Pero lo importante de la vida es lo que hoy sabes, que seguro que es poco. Yo diría que la gente tiene que ganar en el liderazgo intrapersonal. Y no estar tanto en liderar a los demás. Sabemos mucho decirle al otro, pero nos decimos muy poco a nosotros. Haz lo que dependa de ti y sea posible. Muy bien. Muchísimas gracias. Te voy a dar un abrazo, porque soy un abrazo. Te voy a dar un abrazo.